Los hermanos Sergio y Pablo Joclender fueron nuevamente detenidos por la presunta malversación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales del proyecto Sueños Compartidos. El juez federal Norberto Ollarvide dictó la prisión preventiva a Sergio y Pablo Joclender y al contador Alejandro Godkin en la causa, como decíamos, por desvíos de fondos del programa Sueños Compartidos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Según confirmaron fuentes judiciales, Joclender y el contador ya habían sido apresados. Pablo se presentaría en el juzgado tras quedar procesados por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta. Alejandra Bonafini fue beneficiada con falta de mérito. En total, Ollarvide dictó 44 procesamientos y alrededor de 20 faltas de mérito para los imputados en una resolución de unas 1.800 fojas que será apelada por los acusados ante la Cámara Federal porteña. Sergio Joclender, recordamos, fue embargado por 200 millones de pesos y su hermano Pablo por 150 millones.